¿Qué nos puede decir de estos momentos por los que corre la Argentina en términos políticos y económicos? Bueno, la verdad que es para trabajar con cordura. Recién yo vengo de comisiones donde están los diálogos y creo que es la mejor forma para salir adelante. Esto de que un lado estemos de un lado, pensemos del otro, no nos hace bien, porque creo que atrae cada una de las personas. Hay una Argentina que sigue trabajando, que sigue pensando en crecer y por eso sigo bregando para que sea de la forma de diálogo y pensando no en nosotros sino en los argentinos. ¿Qué mensaje entiende usted que se está dando de parte de la política a la sociedad, visto los últimos acontecimientos? La verdad que nosotros mañana teníamos sesión, no se da y eso no es bueno para nadie. Por eso el de trabajar cada uno respetando las institucionalidades que corresponden, los poderes que cada uno tiene, el poder judicial, el poder político, creo que se tienen que respetar. Y bueno, trabajar pensando en que la Argentina tiene que seguir creciendo y que atrás nuestro, de cada uno de nosotros que tenemos la obligación de trabajar por los argentinos, hay muchísimas familias que la están sufriendo. ¿Cómo ve usted o cómo cree que se va a zanjar la diferencia entre el binomio gobernante a partir de que pareciera ser desbozan los dos distintos tipos de proyectos o modelos de país? Bueno, creo que tenemos que pensar en una Argentina que no solamente hay dos proyectos, creo que hay muchísimas personas, dirigentes que trabajan para que la Argentina salga sin pensar que sos de un lado o del otro, sino por arriba y trabajando pensando en los argentinos, no en los intereses personales. ¿Quién tiene que hacer esa convocatoria? Bueno, hay gobernadores del interior que trabajan, yo pongo el ejemplo siempre de Juan Eschiaretti, alguien que hace mucho tiempo que gobierna la provincia de Córdoba, tanto José Manuel de la Sota como estaba anteriormente, como Eschiaretti, han encontrado los diálogos en los partidos, teniendo empatía, teniendo diálogos, y creo que es la forma de llevar ese modelo a la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!